El cumplimiento en un 67% del Plan de Desarrollo Valle Invencible fue destacado por el Consejo Territorial de Planeación durante la primera mesa de trabajo liderada por la gobernadora Clara Luz Roldán. Decirles que les agradecemos mucho, a mí me encanta que ustedes estén supervisándonos porque es la forma de nosotros también darnos cuenta, pero nosotros sí vamos muy a la par con el Plan de Desarrollo. Realmente fue muy grato conocer también que la sociedad civil apoya el trabajo que se está haciendo desde la gobernación, conocen todos los programas que se están desarrollando y así mismo nos dan un visto bueno para seguir adelante con la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo con un cumplimiento del 67% al finalizar el 31 de diciembre del 2021 y esto nos llena de mucha alegría y mucha motivación para seguir trabajando por los Vallecaucanos. Los miembros del Consejo Territorial de Planeación Departamental resaltaron el trabajo de las secretarías y los programas que posibilitan mejorar la calidad de vida de los Vallecaucanos. Las seis líneas trazadas por la gobernadora y los 687 metas que tenía para todos los programas se han ido adelantando. Entendemos que algunas metas y algunas líneas y algunos programas van un poquito retrasados, pero tal como va estamos seguros que por primera vez, o creo que es la segunda vez, que se va a alcanzar, que el Plan de Desarrollo se cumple en su totalidad. Cabe destacar que el Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020-2023 no ha sufrido ningún tipo de modificación y se está cumpliendo de acuerdo a las metas establecidas desde el inicio de su implementación.